Yo quiero llevarte todos los días pa' mi casa Pero tu maíz hoy molesta, no sé qué pasa Dile que tenemos algo en común Que lo mismo que hago yo, lo haces tú Yo quiero llevarte todos los días pa' mi casa Pero tu maíz hoy molesta, no sé qué pasa Dile que tenemos algo en común Que lo mismo que hago yo, lo haces tú Yo me encanta el celular, pero me llama privada Me dice que le deje la recogida en la oje Y hay que hacer conmigo que me te coge la bigode Rapa pam pam, rapa pam pam Sigo ya sola a dos y la gata allí me está creando Me dice que te pisa que mi maíz me está cosando Por la avenida como hace un típico Comando un blog de creepy pensando en eso estoy malo ¿Por qué tú viejas tanto joroba? Si yo soy el que el corazón te roba Hoy yo pienso en ti, tú piensas en mí Vámonos de aquí Yo le doy la recogida en la oje 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 Que tiene que escaparse por la parte de atrás Antes de las 7 porque falta Minus 15 y 16 Y yo cuando bailo lo quisimos verte Y en este día me sigo lo mismo del día Que te lo he metido Y que me ha matado todo lo de caserillo Cuando te recojo Y a mi mamá me sale un poco y flojo Que yo te amo Cuando yo te cojo Yo le doy y le meto 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 Yo quiero llevarte todos los días pa' mi casa Pero tu maíz se molesta No sé qué pasa Diré que tenemos algo en común Que lo mismo que hago yo lo haces tú Yo quiero llevarte todos los días pa' mi casa Pero tu maíz se molesta No sé qué pasa Diré que tenemos algo en común Que lo mismo que hago yo lo haces tú Yo le doy y le meto Yo le doy y le meto No sé qué tal, dile The Panacrum Studio Lo venimos guay Lo vieron desde la Dile que estamos en la calle Eso no es mal The Panacrum Studio The Panacrum Studio Mr. Frank Yo soy Trevor Klan The Panacrum Studio Nosotros tenemos la receta Apoyate eso